...en la distribución del balón. Permítame, Kinnato aparece, no hay penal, dice el árbitro. El 5 en Isina, levante el centro, lo baña Kevin Kinnato. Señoras y señores, les cuento con Rocafuerte. Va la Diago en la Rocafuerte, va solo Rocafuerte, el centro va Rocafuerte, ¡al arco! Aparece Don Flores, pelota larga y este es buena para el Fantástico. Estoy hablando de Pérez, va el Fantástico, solo el portero, ¡va Pérez! Pérez, señoras y señores, va Don Decker, ¡al arco Decker! Señoras y señores, hay tiro de esquina. Levante el centro, maestro, va el portero Flores. Termina llevando a la gente del cuadro de Chavales, ¡llega la primera! ¡No! Individual Pérez, Pérez, atrás, Alba, el portero Flores nuevamente. Señoras y señores, el peligro acaba de terminar. Santana mete a Sina, obvia, solo Oscar, ¡pégale al arco! Totalmente ya regalado, es el momento ahora para Diexistis, ¡Óscar al arco! Este momento. El centro que va, ¡cabezazo! ¡No! Mal parada la gente de Copa, ¡cuidado! Va Santana, ¡pégale al arco! ¡Oh, Kevin Quina Toa nuevamente! ¡Va Barrera! ¡Gol! ¡Va Chicaiza! ¡Gol! ¡Va la gente y de Chavales en esta oportunidad! ¡Frente a Quijano, Seballo! ¡Bien pateado, Seballo! ¡Gol! ¡Va mora! Por Chavales, el tercero de Chavales. ¡Qué bikina Toa! ¡Qué bikina Toa! ¡Va Angulo! ¡Gol! ¡Frente a Quijano, Oscar! ¡Gol! ¡Adentro, Señores! Este es Roca fuerte al arco! ¡Terrible lo que acabo de hacer! ¡Sanche! ¡Frente a Quijano Toa! ¡Tapó Quijano Toa! ¡Quijano Toa se hace gigante en este momento! ¡Este es Pérez! ¡Atención, Pérez! ¡Copa a la final! ¡Copa a la final! ¡Sí, señor! ¡Clasificó el cuadro de Copa!